El frigorífico municipal atenderá el feriado de lunes para garantizar el suministro de carne. Nosotros tenemos que programado trabajar el día mañana sábado y el día lunes. Fue el gerente general del frigorífico municipal, Adalberto Hurtado, que indicó que estos días de carnaval se garantiza el abastecimiento de carne de res en los mercados. El día sábado tenemos programado faenar algo de 650 reses que van con el trabajador. Vamos a estar cerca de las 2 o 3 de la mañana hasta cumplir el cupo de las 650 reses para que la población cruceña esté tranquila porque le vamos a hacer llegar el producto a los mercados. El gerente de producción Celso Grimaldo aseguró que las actividades serán normales por los días de carnaval para abastecer a la población. Nosotros vamos a trabajar el día lunes para que el artículo carne no sea desabastecido para la población.